Hola de nuevo, ¿se acuerdan de mí? Soy el capitán. Uno de los mejores peleadores y con más experiencia en Karate Combat. Ahora por fin tengo la oportunidad de pelear por el título. Ustedes conocen mi historia. Soy militar, amado esposo de una campeona de Karate, peleador de Karate Combat y orgulloso de representar mi país, República Dominicana. Gracias a mis entrenamientos militares, soy reglamentado, metodológico, sin miedo y esto es lo que vine a hacer en Karate Combat. He venido ganando hasta que me enfrenté con Josh. Él ha sido el único en romper mi racha. Después de que me venció, regresé a ganar como lo hago usualmente, pero llegó la hora de enfrentarlo de nuevo. Él ha sido mi única derrota. El año pasado, originalmente peleé con él. Estaba peleando una batalla para la cual yo no estaba preparado. Yo solo traje un 50% a esta pelea. Cuando tú disparas y fallas, no le echa la culpa al alma ni a nadie. Solo tienes que seguir trabajando para perfeccionar. Y es lo que yo estoy haciendo ahora. Entrenando fuerte para entrar de nuevo al pino. Mi récord es invicto si no cuentas a Josh. Si Joshua ha hecho sus investigaciones sobre mí, conocerá todo mi movimiento. Es por eso que le tengo alguna sorpresa. Si él piensa que voy por la derecha, iré por la izquierda. Lo mantendré adivinando. Tener a Jackie en mi esquina vale oro para mí. Ella es una verdadera campeona. Ella me motiva y me empuja a dar lo mejor de mí. Con su conocimiento y fuerza empujándome. Creo que es tiempo de reinscribir mi historia. No me acuerdo la última vez que esperé un momento como este. Mi plan es entrar al pit y salir victorioso, arrebatándole el cinturón a Josh. Tú peleate conmigo una vez, pero ahora peleará con alguien totalmente diferente.